Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Cocina con Pilar. Hoy vamos a preparar una tosta de champiñones con lomo adobado y para hacerlo necesitamos 200 gramos de champiñones, unos 60 gramos más o menos de cebolla, 2 dientes de ajo, unos 40 mililitros de vino blanco, 10 gramos de almendra triturada, sal, nuestras hierbas, que va a ser pimienta, perejil, un poquito de albahaca y un poquito de orégano, aceite de oliva para guisar, el lomo adobado que vamos a utilizar y como no, el pan, podéis usar pan de bollo, de chapata, el que más os guste. ¡Comenzamos! Empezamos hoy nuestra receta por lavar muy bien los champiñones, y quitarles la tierra que tengan, y los vamos a picar pequeñitos junto con la cebolla para echarlos a freír. Ponemos aceite de oliva a la sartén y vamos a ir pochando la cebolla mientras cortamos los champiñones. Tenemos la cebolla a fuego medio-bajo. Una vez tenemos los champiñones ya troceados, los incorporamos a la cebolla. Y vamos a dejar hasta que el champiñón esté bien hecho. Mientras tanto pelamos y troceamos muy menudito los dos dientes de ajo, así va a ir soltando en la aguilla el champiñón. Frito ya el champiñón con la cebolla, le vamos a incorporar los dos dientes de ajo que hemos picado. Y lo vamos a dejar freír un minuto o dos. Yo he dejado haciéndose el ajo durante dos minutos. Ahora lo que voy a echar es la almendra triturada para que se tueste un poquito. Mientras se tuesta la almendra, la vamos a dejar unos dos minutos también. Vamos a ir preparando las hierbas que vamos a necesitar. Yo voy a utilizar, para que veáis la medida, esta cucharadita pequeña, y vamos a echar una cucharadita de perejil y la misma cantidad del resto de hierbas, excepto la pimienta. Con la mezcla de hierbas lista, le vamos a incorporar ahora sí el vino y las hierbas. Esto lo vamos a dejar hasta que reduzca. Vais a ver que no tarda nada en reducir. Una vez haya reducido el líquido, le vamos a incorporar la sal al gusto, como siempre digo, y un poquito de pimienta también al gusto. Huele muy fuerte a las hierbas que le hemos añadido, le podéis incorporar un poquito más de vino y dejarlo un poquito más. No vamos a dejar que se consuma mucho para poderlo triturar mejor. Una vez tenemos esta pasta ya, lo vamos a triturar. Triturado, así es como queda nuestro paté de champiñón. Esto lo vamos a untar en la tosta de pan que vayamos a utilizar. Solo nos queda freír el filete de lomo. Mientras se fríe nuestro lomo, vamos a ir cortando y untando con el paté el pan. Hola amigos, yo lo voy a acompañar en esta ocasión con un poquito de ensalada. Y así es como queda nuestra tosta con paté de champiñones. Espero que os guste, dadle a like y si no queréis perder ninguna de mis recetas, suscribiros y darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!